Después de tan solo tres meses de construcción se inauguró el nuevo escenario deportivo en el Instituto Técnico de la Cumbre CDA. Más que una cubierta estamos entregando la oportunidad de que los estudiantes de la cumbre puedan tener un espacio donde desarrollar eventos deportivos, culturales, reuniones de padres de familia y lograr que ellos puedan tener espacios de sano esparcimiento sin estar en la clemencia de la luz, el agua, sin tener que estar padeciendo lo que padecían antes. Una inversión de 500 millones de pesos que en el marco de la Ruta de la Excelencia Educativa nos va a garantizar mejorar día a día la calidad educativa de nuestros muchachos. Este es un espacio dotado con una cubierta metálica liviana, iluminación LED, implementos deportivos, arcos multifuncionales de baloncesto y microfútbol, además de una malla para jugar voleibol. Muy alegre porque la llevamos esperando hace mucho tiempo y le agradecemos mucho al alcalde porque es un beneficio para nuestra educación y estructura física del colegio. En este gobierno espero ser como él, él es un ejemplo para nosotros más que somos de 11, que vamos saliendo y pues gracias a Infinites. Ha venido insistiéndole a los alcaldes de turno que le invirtieran para poder desarrollar sus clases, no solo deportivas sino también culturales y hacer actividades con los padres de familia, reuniones y pues con esta intención el señor alcalde quiso darle este regalo a este instituto tan importante. Esta obra permitirá que más de 2.300 estudiantes cuenten con una instalación deportiva más segura, más utilizable y más digna, un nuevo espacio para el desarrollo integral de los jóvenes de la cumbre.